Si tienes Facebook, tienes que ver esto antes de que te pase. Recuerda que usar Facebook lleva putería y a que tu amiga te diga ¡Que me diga de mi foto! Y te madre. Por ejemplo, esta personita me dijo Oye, bro, ¿ve los productos me diviertes? Y yo le dije, nada, dejen visto a la verga. Pero en fin, hoy vamos a ver algunas publicaciones super graciosas que espero que te gusten y espero que te diviertan mucho y te saquen más sonrisas que leche. Empecemos. ¡Bue, bue, buenas noches! Dios, cuídame de todo mal y besitos para todos aquellos que merece el mal. ¡Se los multiplico! ¡Gracias, Dios, por tanto! No, hombre, pinche cabello, parece Goku versión femenina. No somos la pareja perfecta. A veces discutimos y nos enojamos. Sé que nadie es perfecto en este mundo. También sé que quizás sean pruebas que nos dan la vida y solo nos queda superar todas esas pruebas. En fin, la verdad es que no hay otra persona en el mundo con la que quiero estar más que contigo. Te amo, bebé. ¡Ay, qué cursilerías! Pinches cuernos se lo han de poner. ¿En casita? ¿Y con lluvia? No, sí, no, sí. ¡No es Photoshop! Centro de acopio. Recuerden que también en los centros de acopio hay un poquito, sí, sí, sí. También hay unos sándwiches para hacerse un pinche sándwich a sándwiches y unos frijolitos. Pero también no es todo. También hay unas galletitas arcoiris. Tampoco, tampoco. ¡Ay, puta día! ¡Pan! ¿Qué pasó, papi? ¿Quieres un pan? No, pendejo. Le hablo a tu hija. ¡Abollita! Hola, hermosos. Mis nudes a tu el. Ned, soy una princesa y las princesas no se mezclan con los pobres. ¡Ay, cómo me envidiarán las planas! Me abusas más cuando me demuestras. ¡Te importo! ¡Sos soltera! ¡Dale el corazoncito chocotero y el etiqueto! Díganle que escriba mejor, no mames. Me costó un huevo leer eso. ¿Les da asco el huevito con tatsui, pero el huevo con pelos, vean que se los comen? Eso, ¿qué pedo? Si los huevitos con capsules son muy ricos, ¿no? ¿A quién le gusta el huevito con capsules? Coméntelo. O los huevos con... ¡Ah, no, no, no! Eso no, eso cuenta como ya saben, ya saben. ¡Puta día! La misma Eli es la guasona. Ahora atrás, papá. ¡Ja, ja! ¡Hasta locura tengo! Qué bonito cabello, ¿eh? Color verde limón. Lo peor que le puede pasar a alguien que te critica es darse cuenta de que no me importa cómo me veo bebés. Te ves bien sexy, papi. Bien sexy. Hola, chicas. Yo sé que me parezco a Maluma. Alguna hembra que quiera algo serio, gordas y prietas, no se apunten. ¿Quién comente qué billetes son? ¿De qué país son esos billetes? No, mames. ¿Era mucho dinero? Chicas, si están interesadas aquí, les voy a dejar su... Bueno, no, 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 no. ¿Estás embarazada? Sí, pero todavía no han nacido. Díganle, por favor. Esta se lleva el premio, el mejor premio a la pregunta y a la respuesta más estúpida de todo el mundo. Con mi nalgona, envidienme, perros. Estas nalgas solo son mías. Solo yo me las puedo agasajar y las puedo tocar. Ustedes no. Es mucha carne para mí solito. Con Michael Jackson. Me gusta tu risa, me gustan tus ojos. Cuando me miras, me intenta quedarme en las horas contigo. Tus locuras me hacen volar. Me llevan a donde yo no... ¡Ya! Sí van a salir con esas curselirías para que la semana estén con... ¿Qué? ¿Ya no creo en el amor? ¿Ya no? ¿Todos los hombres son iguales? No, no, no salgan con esas mamadas, por favor. Espero que te haya gustado el video. Ya sabes, si te gustó, recuerda dejar tu like. Compártelo con tus amigos. Suscribirte a este canal. Seguirme en todas mis redes sociales que van a estar aquí en la descripción. Y ya sabes, nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima y que tengas un bonito día. Cuídate mucho. Te amo.